En primer lugar, agradecerle la visita a Agustín Domingo, candidato a diputado nacional de Juntos Somos Río Negro. Es un honor para nosotros tenerlo nuevamente aquí en la localidad. Agradecer a los amigos de la prensa, funcionarios municipales, algunos vecinos también que se acercaron y querían conocer a Agustín. Estamos en la última semana, en el último tramo hacia las elecciones del domingo 14. Realmente esperamos, y así lo fue en las PASO, que todo se desarrolle con normalidad, tranquilidad, invitamos a todos los vecinos de la localidad a acercarse a emitir su voto. Eso tiene que ver con la democracia, la democracia que defendemos y que propiciamos desde el municipio de Bolsón. Así que, Agustín, bienvenido. Hoy vamos a tener una recorrida partidaria, nos vamos a correr un poquito del rol institucional y vamos a acompañar al candidato en diferentes actividades por la localidad de Bolsón, por la zona de Mallinovado, clubes de fútbol, visita a empresarios, emprendedores, reunión también con militantes. Así que una agenda bastante nutrida para el día de la fecha. Agustín, bienvenido. Muchas gracias, Bruno. Gracias por recibirme. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad de Bolsón. La verdad es que, como lo decía Bruno, son últimos días de la campaña, último día en mi caso aquí en la zona andina. Mañana me voy para el Alto Valle. Y bueno, un placer poder estar nuevamente aquí en el Bolsón. Así que a disposición para responder las preguntas que me puedan hacer. Agustín. El otro día nos marcaba su compañera de fórmula la expectativa que tienen como partido de meter los dos diputados nacionales. ¿Qué les están marcando las encuestas, los números en estos días previos? Bueno, la verdad es que la mejor encuesta que tuvimos fueron las PASO. Y las PASO nos indican que ese objetivo es posible y en eso estamos trabajando. La verdad es que más allá de las encuestas, la sensación que tenemos cuando recorremos la provincia es que el acompañamiento va a crecer y que vamos a hacer una muy buena elección. Y bueno, vamos a seguir trabajando hasta el último día para lograr ese objetivo que seamos dos los diputados de Juntos Somos Río Negro, que nos sumemos al trabajo que ya viene haciendo Luis Di Giacomo y que podamos poner en la agenda de la Cámara de Diputados todos los temas que le importan a la provincia. Domingo, bueno, justamente con este precedente del resultado de las PASO y las mediciones que ustedes tienen, bueno, prácticamente está con un pie ya dentro del Congreso Nacional. ¿Ya está preparando lo que será su agenda para cuando a partir de diciembre se sume a la Cámara Baja? Sí, bueno, hay muchos temas que son de mucho interés para nuestra provincia. Está sin duda el tema, se viene la discusión del presupuesto nacional. Lo que siempre nosotros ponemos sobre la mesa es las grandes obras que tiene que hacer el Gobierno Nacional en nuestra provincia y que están inconclusas y hablamos de las rutas nacionales, la ruta 40, la ruta 23, la ruta 22, la ruta 151. Bueno, las grandes obras de infraestructura eléctrica, eso sin duda también forma parte de estas grandes obras de infraestructura que tiene que hacer la Nación para garantizar el suministro eléctrico y posibilitar el crecimiento de tantas regiones de nuestra provincia. Y bueno, luego hay otros temas que se van incorporando a la agenda, ¿no? Está la discusión de la ley de hidrocarburos que es muy importante para nuestra provincia, que ya han enviado un proyecto y hemos hecho varias observaciones. El año que viene comienzan a vencer las concesiones hidroeléctricas que fueron hechas antes de la reforma de la Constitución del 94 y allí se pone en juego, a partir de la reforma, el hecho de que los recursos naturales pertenecen a las provincias, va a hacer que tengamos que ser protagonistas de esa discusión, de esa renegociación de las concesiones. Y ahora se incorpora a la agenda del hidrógeno verde que también requiere de un marco regulatorio a nivel nacional para garantizar, así como se garantizó y ha tenido éxito la inversión en vaca muerta y se sucede en los gobiernos nacionales y las reglas se respetan, también tenemos que tener un marco regulatorio que sea estable en el tiempo, que garantice esta promisoria inversión que va a generar tantos puestos de trabajo en nuestra provincia. Así que hay muchos temas que son muy importantes, que es importante que partidos provinciales como el nuestro tengamos una voz en el Congreso porque vamos a defender lo que le corresponde a la provincia, independientemente de las decisiones que tomen los partidos nacionales en Buenos Aires. Domingo, usted tuvo una postura muy firme respecto a lo que sucede con los pueblos originarios aquí en toda la región. ¿Entiende que esto fue un poco lo que motivó el golpe de timón que dio el gobierno nacional en cuanto a la postura que tenía? Sí, la postura firme mía y de todo nuestro espacio es con los violentos, con los que infringen la ley, con los que van por el costado. Con los pueblos originarios tenemos un diálogo muy fecundo y lo vamos a seguir manteniendo, lo que no vamos a tolerar nunca es el uso de la violencia, el saltarse las reglas, el no respetar la constitución. En eso vamos a seguir siendo firmes y no tengo ninguna duda que el cambio de postura del gobierno nacional fue gracias a la firmeza que tuvo nuestra gobernadora, que tuvo nuestro senador y que tuvo todo nuestro espacio político. Como lo dijo algún otro dirigente, sobre todo del centro del país, que se sintió ninguneado con esto de que son problemas provinciales y lo tiene que hacer cargo el gobernador. ¿Ustedes también desde el gobierno sintieron que denostaron la figura de la gobernadora Carrera en su momento? Sí, sin lugar a dudas, pero creo que el cambio de actitud fue positivo. Lo que esperamos es que ese cambio de actitud no sea hasta el 14 de noviembre. Por eso es importante tener más representantes en el Congreso para que nuestra voz se oiga y se oiga bien fuerte y que no nos pasen por arriba, porque ya vemos lo que pasa. Una cosa es una respuesta porque evidentemente los perjudicaba mucho de cara a la selección del 14 de noviembre, pero después la vida continúa todos los días y ahí es importante que los representantes que elijamos los rionegrinos nos vayan a defender todos los días, no solamente para la selección.